de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo hermano, es cierto que aspirar al cargo de obispo es aspirar a una excelente función por lo mismo, es preciso que el obispo sea irreprochable que no se haya casado más que una vez que sea sensato, prudente, bien educado, digno, hospitalario hábil para enseñar, no dado al vino ni a la violencia sino comprensivo, enemigo de pleitos y no hábido de dinero que sepa gobernar bien su propia casa y sepa educar a sus hijos dignamente porque, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios quien no sabe gobernar su propia casa? no debe ser recién convertido no sea que se llene de soberbia y sea por eso condenado como el demonio es necesario que los no creyentes tengan buena opinión de él para que no caiga en el descrédito ni en las redes del demonio los diáconos deben, asimismo, ser respetables y sin doblez no dados al vino ni a negocios sucios deben conservar la fe revelada con una conciencia limpia que se les ponga a prueba primero y luego si no hay nada que reprocharles que ejerzan su oficio de diáconos las mujeres deben ser igualmente respetables no chismosas, juiciosas y fieles en todo los diáconos que sean casados una sola vez y sepan gobernar bien a sus hijos y su propia casa los que ejercen bien el diaconado alcanzarán un puesto honroso y gran autoridad para hablar de la fe que tenemos en Cristo Jesús andaré con rectitud de corazón voy a cantar la bondad y la justicia para ti es mi música Señor voy a explicar el camino perfecto cuando vendrás a mí andaré con rectitud de corazón andaré con rectitud de corazón dentro de mi casa no pondré mis ojos sin intenciones viles aborrezco al que obra mal andaré con rectitud de corazón al que en secreto difama a su prójimo lo haré callar ojos engreídos, corazones arrogantes no los soportaré andaré con rectitud de corazón pongo mis ojos en los que son leales ellos vivirán conmigo el que sigue un camino perfecto ese me servirá andaré con rectitud de corazón Evangelio según San Lucas en aquel tiempo Jesús se fue a una ciudad llamada Naim e iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre cuando se acercaba a la puerta de la ciudad sacaban a enterrar a un muerto hijo único de su madre que era viuda a la que acompañaba mucha gente de la ciudad al verla el señor se compadeció de ella y le dijo no llores y acercándose tocó el féretro los que lo llevaban se detuvieron y dijo muchacho a ti te digo levántate el muerto se incorporó y comenzó a hablar y se lo entregó a su madre el temor se apoderó de todos y alababan a Dios diciendo un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo y esta fama se propagó por toda Judea y por todas las regiones vecinas ¡Gracias! Gracias.